Pregunta número 1 dice La suma de 3 números impares, positivos y consecutivos exige al mayor de ellos ¿En cuánto dice? En 28 unidades Hay el producto de los 3 números impares menos el producto de los 2 números pares que se encuentran entre ellos Ahora, mira, lo que yo voy a hacer es afirmar en el número 1 que X, escucha por favor X sea un número impar Profe, ¿y por qué afirmaría eso? Si X es un número impar me dice claramente la suma de 3 impares consecutivos Pondré esto X, X menos 2 y X más 2 Profe, ¿por qué? Porque los números impares van de 12 acá serían menos 2 y acá serían más 2 Y cuando usted sume él con él se va y te queda 3X ¿Qué dice? La suma de 3 números impares positivos y consecutivos excede O sea, esta suma excede en cuánto? Excede en 28 al mayor de los 3 números impares O sea, a X más 2 Quiere decir que esto le excede en 28 La suma de 3 impares consecutivos excede en cuánto? De 28 al mayor de ellos Operemos Acá sale de cuánto? 3X menos X menos 2 Igual a cuánto? A 28 A ver, opera Esto sería 30, ¿cierto? 30 entre 2 ¿Cuánto vale X? Ya, ahora dime Claro que sería 30 entre 2 15 Si equivale a 15 ¿Cuáles serían los números impares? 30 Claro, muy bien 13 15 Perfecto Se pide El producto de ellos sería simplemente 13 por 15 por 10 y 7 Menos los números pares que se encuentran entre ellos Entre el 13 y el 17 ¿Qué números para esta? El 14 y el 10 14 Y 16 Resolviendo esto ¿Cuál sería tu respuesta? 30 90 1 Profe, ¿por qué? Opera 13 por 15 por 17 Menos 14 por 16 Y la clave sería la letra A Ya, después de nuevo Ahora da tiempo Ya, la número 2 Mira La número 2 ¿Qué tengo yo? Dice Un número excede Al cuadrado más próximo En 30 unidades Voy a poner C-A-X El número Este número Excede al cuadrado más próximo Que sea 5 al cuadrado ¿En cuántas unidades lo excede? Dice En 30 unidades Este número Lo excede ¿En cuánto? En 30 unidades ¿A quién? Al cuadrado más próximo Pero dice que Este número Es excedido ¿Por quién? ¿Es excedido por quién? Por el siguiente cuadrado En 29 unidades Este número Es excedido Por el siguiente Cuadrado Sería N más 1 elevado al 4 Profesor, repita No entendí Este número Dice que excede Al cuadrado más próximo En 30 unidades Sería N al cuadrado Más 30 Te da X Pero este número Más 29 Más 29 De frente El más El más El más El es igual a quién? A esto Sí oye Desargo ahí a esto N al cuadrado Más 2N Sí o no Más 1 Más 1 El cuadrado del primero Más el doble producto Más el segundo cuadrado Ya profesor Ahora ¿Quién se va? N al cuadrado Con N al cuadrado 2N Es igual a cuándo? Esto va a estar 59 Menos 1 58 Entre 2 N ¿Cuánto vale? 29 ¿Está bien? 29 Profesor ¿Qué puedo decir? X Más 29 Es igual a cuándo? 29 más 1 Que es 30 al Cuadrado ¿Y cuánto es 30 al cuadrado? 900 900 menos 29 900 menos 29 ¿Cuánto vale? 870 y 1 Pero no te piden eso Te piden dar como respuesta La suma de las cifras 8 más 7 más 1 ¿Qué sale? 16 ¿Y eso sería tú, res? Pues esta es la pregunta número 3 Dice ¿Cuál es el número impar Cuyo impar que le precede Excede al cuadrado más próximo En 8 unidades? Si el siguiente cuadrado Al número par que sigue Al número 2 Al número pedido En 2 Dice Profe Para comenzar ¿Cuál es el número impar? Tampoco sé Sea X Es el número Impar Impar Oye Si X es un número impar Estoy afirmando que X es un número impar ¿Cuál es el impar que le precede? X menos 2 Muy bien X menos 2 dice que excede al cuadrado más próximo En 8 unidades ¿Tú sabes cuál es el cuadrado más próximo? No 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 sabes cuál es el cuadrado más próximo ¿Sí o no? Ah, ya N al cuadrado Claro Este número excede al cuadrado más próximo En 8 unidades O también puedes colocarlo como dice tu compañero ¿No? X menos 2 Menos 8 es igual a N al cuadrado ¿Qué era lo mismo? Ya está El otro dato ¿Qué más? Si el siguiente cuadrado Ah, el siguiente cuadrado Si acá es N al cuadrado ¿El siguiente cuadrado cuál sería? N más 1 al cuadrado N más 1 al cuadrado ¿Está bien? N más 1 al cuadrado Si el siguiente cuadrado Excede al número par que sigue Al número pedido Oye Esto excede al número par que le sigue Si él es sin par El par que le sigue ¿Cuál sería? X más 1 ¿En cuánto le excede? En 2 En 2 Ya está ¿Qué me piden hallar? ¿Cuál es el número? O sea, yo quiero hallar X Ah, ah Graciosito está ¿No? A ver profesor ¿Qué hacemos? Puedo reemplazar y decir esto Mira X menos 8 Pasa acá Sería menos 8 menos 2 menos 10 Es igual a N al cuadrado ¿Cierto o sea cierto? Profe ¿Y por qué dice eso? Porque puedo reemplazar eso aquí Desarrollame acá Acá Seguía el cuadrado del primero Más el doble producto del primero por el segundo Más el segundo al cuadrado Acá desarrolla Menos X Menos 1 Es igual a 2 Ya profe ¿Y qué vamos a hacer? Donde veo N Le voy a reemplazar como N menos Si quieres ¿No? Pero tranquilo pues Pero también puedes reemplazarlo en función de X Porque sería N al cuadrado más 10 ¿Sí o no? Ya Profe Ahora voy a ver qué me conviene A ver qué me conviene ¿Quién se va? ¿Está bien o no? Ya profe Tendría N al cuadrado más ¿Cuánto? N al cuadrado más 2N N al cuadrado más 2N Menos 12 Es igual a X Profe Si N al cuadrado más 2N Menos 12 es igual a X Acá X a qué es igual N al cuadrado Más 10 Y son iguales ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah ya profe Puedo hallar N y se acabó el problema Pero como tú eres muy hábil En las alternativas solo hay una clave Que es al quitarle 10 a todo Es un cuadrado perfecto ¿Cuál sería? 131 131 menos 10 121 Ese sería 11 al cuadrado N vale 11 Y se acabó Profe No entendí A ver resuelva despacito Profe Ya mira Así así El con él se va 2N Acá tengo 10 menos 12 Pasa a sumar 22 22 es igual a 12N Dime cuánto vale N ¿No te dijiste? Ya pues ¿Cuánto es el número? 121 Más 10 ¿Cuánto vale X? 130 Y ahí eso que sería Tu respuesta ¿Estamos de acuerdo? Ya está Clave Besito 4 Está bien amiguitos Te tiemblo en la mano Si quieres muéverte Muéverte para acá Descanso De 150 páginas Y nota que le falta leer Una cantidad de páginas Que excede En 30 Al número de páginas Ya leído ¿Cuánto le falta Para terminar de leer El libro mañana Después de leer 50A? ¿Estamos de acuerdo? El dato dice Que le falta leer Una cantidad de páginas Que excede ¿Cuánto? En 30 unidades Al número de páginas Ya leído O sea Lo que ha leído ¿Cuánto sería? X o no ¿Tú sabes cuánto ha leído? No Lo que le falta leer Lo que le falta leer ¿Qué dice? Y le falta leer Una cantidad de páginas Que excede En 30 Al número de páginas Ya leídas X más 30 Oye Una consulta Lo que has leído Más lo que te falta leer ¿No debe ser el total? Sí O sea Quiere decir que 2X Más 30 Debe ser igual a 105 150 páginas Pues 120 Entre 2 ¿Cuánto vale X? 60 Oye hijo Si X vale 60 ¿Cuántas páginas Ya has leído? Ya Dice que mañana Vas a leer 50 páginas más 50 páginas más O sea ¿Habrá leído cuánto? 6 110 70 Más 50 Que sería 110 Profe Y sería 110 ¿Cuánto me faltaría Después de mañana Para leer La 150 páginas? 40 Y eso sería todo Repita Ya has leído 60 Mañana vas a leer 50 Sería 110 A 110 ¿Cuánto le falta Para leer la 150? 40 Y eso sería 5 La número 5 Una pareja de esposos Juntos a sus hijos Asisten al cine Y al querer entradas De 15 soles El padre observa Que le faltarán 5 soles Entonces decidió Comprar entradas De 12 soles Por lo que Le quedará De vuelta ¿Cuánto dice? 16 soles ¿Cuántos hijos Tiene dicha pareja? Oye Yo voy a decir que El número total De personas Que sea X Profe Pero si el total es X Usted podría decir que El número de hijos ¿Cuándo sería? Ahí está ¿Por qué sería X menos 2? Porque lo estoy quitando Al papá y el ama Má Ya está Profesor Si compramos entradas Para todos De 15 soles 15 por X Es lo que voy a gastar Pero dice que le faltará ¿Cuánto? 5 soles ¿Qué quiere decir? Lo que yo tengo Sería 15 y menos 5 5 Ese es el dinero Que yo tengo Porque me faltan 5 soles Entonces ¿Qué he decidido comprar? Entradas de 12 soles Sería 12 por cuánto? Por X Pero me está sobrando ¿Cuánto? 16 soles Oye ¿Esto qué sería? Mi dinero ¿Y esto qué sería? Mi dinero ¿Cómo tienen que ser? Iguales ¿Cuánto vale X? Acá sería 3X igual a 21 ¿Sí o no? 3X igual a 21 ¿Sí o no? X vale 7 ¿Cuál es tu respuesta? Claro Tu respuesta sería X menos 2 La respuesta sería 5 Te piden allá El número de Y Y ese sería la cantidad ¿Está bien? Ya La que sigue La 6 A ver Acá mejor lo hacemos Por espacio nomás Sienta acá Mételo acá ¿Sabe metálogo o no? ¿Sabe metálogo o no? A mí Es un ¿Cuánto no? Todavía ¿Cuánto no, amigo? 6 Dice El número de cuadernos Que compré Es igual Al precio de cada uno Disminuido en 3 Si a él le pongo X más 3 ¿El qué sería? X El número de cuadernos Es igual Al costo de cada uno De ellos Pero disminuido en 3 7 es X más 3 Menos 3 ¿Qué sería? X ¿Está bien? Si el costo de cada cuaderno Hubiese sido Bueno, en este caso Hubiera sido Dice 7 soles Habría comprado 6 cuadernos más Acá sería 7 soles Y habría comprado 6 cuadernos más Sería X Más 6 Profesor ¿Qué viene a ser X más 6? El número de cuadernos Que hubiera comprado Pero un costo de cuánto? De 7 soles Y dice claramente Que habría ahorrado 3 soles Profesor ¿Cómo generó acá La recaudación? Es fácil Pues el número de cuadernos Por el valor De cada uno El número de cuadernos Por el valor De cada uno De ellos ¿Cierto o no es cierto? ¿Dónde gasta más? ¿Al inicio? ¿O acá al final? ¿Dónde gasta más? Al inicio Porque dice que a este precio Ahorraría ¿Cuánto? 3 soles Pues si estás ahorrando Es porque estás gastando Menos O sea Esto menos esto Es igual a Al ahorro 3 Profe ¿Qué me piden hallar a mí? Me piden hallar ¿Cuántos? Hay el número de cuadernos Comprados O sea hallar X ¿Está bien o no? Porque este es el caso real Y este es el caso Supuesto A ver profe Operando ¿Cuándo vale X? ¿Cuándo vale X? ¿Nueve? ¿Nueve por doce ¿Cuándo? ¿Ciento ocho? Quince por siete Ciento cinco Ciento ocho Menos ciento cinco Tres ¿X vale? ¿Cuál es tu respuesta? Justamente ¿Estamos de acuerdo? La número siete A ver Por acá Siguiente En un examen De razonamiento matemático Se propuso Cincuenta preguntas Que por cada pregunta Bien contestada Se le asigna dos puntos Y por cada equivocación Se le descuenta Un punto Un alumno contesta Las cincuenta preguntas Y obtiene sesenta y cuatro puntos En total Oye ¿Qué quiere decir? Que no ha dejado preguntas Vacías O sea por cada correcta Le van a dar dos puntos Y por cada incorrecta Le van a descontar Acá sería Más dos Y acá sería Menos un El número de preguntas Correctas ¿Usted sabe? No Le pongo X El número de preguntas Incorrectas Tampoco No lo sé Y Pero profe Yo puedo decir que X más Y Es el total de preguntación Sería cincuenta Ah ya profesor ¿Cómo sacamos el puntaje? El número de preguntas Correctas Por su valor Y él por él Sería menos Y Y esto es igual a cuánto? A sesenta y cuatro Pero Pero Me piden allá Cuántas preguntas contestó bien O sea las correctas Profe Chistenita ¿Por qué? X más Y Es igual a Cincuenta Simplemente Voy a sumar Estas dos ecuaciones Y se acabó el problema ¿Se va a quién? Se va a Y Tres X ¿Igual a cuánto? Ciento Catorce ¿Sí o no? Ya divídelo Entre tres Oye Ciento catorce Entre tres Treinta y Ocho Treinta y Ocho Treinta y Ya está Y eso sería Turres Pues ¿Está bien? A ver profe A modo de práctica Vamos a la tarea A ver Caen A ver Vamos a la tarea Falta Con un espacio pequeño La uno De la práctica Dosis Llamemos tarea ¿Qué dice la uno A la tarea? Mira Escucha A modo de práctica Si ocho veces Un número Excede a cuarenta Si ocho veces Un número Excede a cuarenta Tanto como Ochenta Excede A cuatro veces Dicho número Tanto como Ochenta Excede A cuatro veces Dicho número Hay el exceso De cincuenta Sobre dicho número Profe Esto viene a sumar Sería Doce X Doce X Es igual a Siento veinte ¿Cuánto vale X? Diez Ahora profe ¿Qué me piden hallar? Hay el exceso De cincuenta Sobre Dicho número Sobre cincuenta Perdón Cincuenta sobre diez ¿Sería cuánto? Cuarenta Cincuenta menos diez La clave sería La A ¿Ya? Pregunta número dos De la tarea Por acá La suma A ver la dos De la tarea Dice La suma De la mitad De un número Par N La mitad Que sería N Entre dos Con doce La suma De la mitad De un número Par N Con doce Es el Triple ¿De quién? De la quinta parte De dicho número De N Sobre cincuenta Para no trabajar con fracciones ¿Qué me recomienda? Sacarle MSM Y multiplicarlo por Diez Por diez A todo Por diez Sería Cinco N Por diez Ciento veinte Por diez Acá sería dos Por tres Seis Seis Cuánto vale N N vale cuánto Ciento veinte ¿Qué te piden allá? No te piden allá N Hay la suma De cifras de N Ya pues Haz un esfuerzo Uno más dos Más cero La clave sería Tres Ya Si tienes puente allá Para que tengas una Tres Si a un número Par P Se le suma El par De números Par Que le presenté Oye El número par Es P Dice ¿No? Se le va a agregar El par de números Pares Que le preceden P menos dos Más P menos cuatro Claro Lo que le precede Están antes Menos dos Y menos dos Ya está Y el número impar ¿Qué le sigue? El impar que le sigue A P ¿Cuál sería? P más uno Y se obtiene Claramente dice Cuatrocientos Tres La suma De los dígitos El menor de los cuatro Es Oye ¿Cuál sería el menor De los cuatro? Ah Tengo cuestión de hallar P Quitarle dos Y la suma De su ciencia Tengo P Más P Más P Más P Cuatro P Acá tengo Menos dos Menos cuatro Menos seis Más uno Menos cinco Menos cinco Pasa a sumar Cuatrocientos tres Más cinco Cuatro cero Ocho Sácale cuarta ¿Cuánto vale mi P? ¿Cuánto vale mi P? ¿Qué? Ciento Dos ¿Qué te piden hallar? ¿No te piden hallar P Si o no? La suma de los dígitos ¿De quién? Del menor A ver aguanta Se le siento Dos ¿No? Ya Te piden P menos dos Te piden el menor El menor ¿Cuál sería entonces? P menos cuatro Perdona Margarita Entonces Si me piden el menor Sería este En realidad P menos cuatro Ciento dos Menos cuatro ¿Qué sería? Noventa y ocho ¿Esa es la respuesta? No No Te piden la suma De las cifras Nueve Más ocho La clave sería Diecí Siete ¿Ya? Ese sería el otro Pregunta número cuatro A ver acá A ver dice Daniel coloca una canica En cada uno de los cofres Que recibió Y nota que le sobran diez canicas Puedes decir lo siguiente Mira El número de cofres El número de cofres El número de canicas Oye Si te están diciendo Que te sobran diez canicas Profe Al número de cofres Le voy a poner X Entonces El número de canicas ¿Cuánto sería? X más diez Porque me sobran Diez canicas Ahora ¿Qué ocurre? Dice luego Entonces decide Colocar dos canicas En cada cofre Y le quedan dos cofres vacíos Si dos cofres quedarán vacíos ¿Cuántos cofres estarán llenos? Al total de cofres Le quito los vacíos X menos dos Pero en cada cofre Voy a colocar dos Canicas ¿Sí o no? ¿Cierto o no es cierto? Oye ¿Esto no sería el total de canicas? Entonces Esto debe ser igual a X más diez Entonces tendríamos Dos X menos cuatro Dos X menos cuatro Es igual a X Más diez Dos X Esto viene a restar Sería X Menos cuatro Pasa a sumar Sería catorce ¿Qué deduce? Puede decir Que tenemos ¿Cuánto? Catorce Cofres Y Veinticuatro Canicas ¿Qué te pide el problema? ¿Cuántos cofres quedarán vacíos Si colocara tres canicas en cada cofre? Oye Yo tengo veinticuatro canicas Tres en cada cofre ¿Cuántos cofres podría llenar? Ocho 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 podría llenar Pero tengo catorce ¿Cuánto me quedaría vacío? Catorce menos ocho Sería seis Y la clave sería ¿Estamos de acuerdo? Y la última Por acá la voy a hacer Claro que estoy yendo a la pizarra No La cinco De la tarde Dice Brenda dijo Hoy gané El doble de dinero Que gané ayer Oye Voy a colocar Ayer El hoy Y el mañana Mañana Mira Brenda dice Hoy gané el doble De lo que gané ayer ¿Tú sabes cuándo ganó ayer? No Le pongo x Hoy ganó El doble ¿Está bien o no? Pero mañana ganará el triple El triple de quién? De lo que gané Ayer Y hoy juntos Ayer Y hoy juntos O sea sería X más dos x Y todo por tres O sea sería nueve Nueve x Ya profesor Luego ¿Cuál es el dato? Si por los tres días de trabajo Le pagaron ¿Cuándo dice? Ochocientos cuarenta Profe Esto es x Más dos x Más nueve x Sería Doce veces X Doce veces x Es igual a ochocientos cuarenta ¿Cuándo vale x? ¿Equivale? Setenta Por lo tanto Te piden Allá lo siguiente ¿Cuándo ganará? Brenda mañana ¿Mañana ganará cuánto? Nueve x Nueve x setenta Seiscientos Treinta Y eso sería la respuesta A la pregunta número cinco Ya Ahora sí copia todo Por favor ¿Cuándo ganará cuánto? Aplica